Una ex cirquera, se trata de Karen Yapor, en el día de ayer hubo una actividad bastante bonita donde hasta participó nuestro presidente de la república, doctor Luis Abinader, porque Karen Yapor consume una perrarina, una purina, que no se vende aquí en el país. Mira la barriguita que tiene por la perrarina. Ella está preñada, sí. Adivinen qué, Karen Yapor con su esposo son propietarios de un hotel que va a costar 17 millones de dólares. Sí, finis. Una ricura. Hay que decir que Karen Yapor es la mejor amiga de Ali David y a esa actividad que fue en la Romana ni siquiera la invitó. No, mi amor, yo tomé la foto, no te estoy diciendo. Atrevida, jabladora. Mira los souvenirs. Ok, todo muy bien, todo muy bello y todo lo demás. Cuando Karen publica las fotos. Presumiendo de su marido, que no se equivoca de haber elegido mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor de todo. Felicitándolo por todos los logros alcanzados. Ahí está. Que tus grandes pasos me llenan el pecho de orgullo, querido esposo. Sin temor a dudas, sigo creyendo en no haberme equivocado, en sentir la confianza de haber materializado el hijo, padre, esposo, el que ha prometido. ¿Cómo? Un reto más y feliz de decir que junto a ti hago frente a romper las pesadillas y conquistar los sueños. Señores, después, oye una cosa, después que yo veo este mensaje tan bonito, more, ahí no hay problema. Ok. No hay problema. No hay problema para ti, pitoniza. ¿Cómo así? Pero hubo problema para un hater, seguidor de ella, que le puso el siguiente mensaje. Mija, ya por Quinten. Le pone. Sí, pero por vago, no está firmado nuevamente, porque él debió jugar con las águilas, como lo hicieron muchos, pero como es farandulero, ahora, ¿qué se te hay? Pues nuestra amiga ya por More no se queda callada y le responde. Ella no se va a quedar. No necesita volver a firmar, firmar, mi amor. Gracias. Firmar, firmar. Ya en las cuentas no caben más dólares, maldito. Cualquier año que juegue extra solo será por diversión. Y el que es un apoyador responde. Gracias. Mi vida, me alegra contar con tu apoyo para mis proyectos. Dios lo continúe bendiciendo. Te amo. Y ella responde. Te amo, mi negro. Pa' que me dé barate. Pa' que me dé con el bate. Ahora, los boches de Yapor son sabrosos. Mira eso. No necesita volver a firmar, mi amor. Ya en las cuentas no cabe más dinero. Aunque ella habló de firmar una película. No, More, que no necesita volver a firmar con otro equipo. Porque está como agente libre ahora. Esa es, si nos vamos a cuestión de ortografía, la L no iba, era R. Ustedes no entienden esas cosas. Firmar un documento, firmar un contrato es con R. Correcto. Firmar es rodar, es grabar. O sea, ella utilizó mal el término, pero recuerde que Karen siempre... Oye, luego, oíste y envidioso que es José Ángel y Enrique, que están pendientes a una R y una L. Cuando yo estoy pendiente de los 17 millones que está contando el maldito Tarquino que van a hacer. Pero muchachos, muchachos, Karen tiene una academia y enseña a niñas. Entonces, si tú enseñas a niñas, tienes que saber de todo un poco. Mira, sin temor a equivocarme, Enrique, creo que fue el corrector que le hizo una mala jugada a Karen Yapor. Claro, amor, así que dejen la envidia, mi amor. La actividad estuvo espectacular, la ropa mardita, ahí se dieron cita. ¿Y cuántos meses son? ¿Cómo? ¿Cuántos meses son ya? Ella tiene cinco meses. ¿Pero un barrigo? No, el muchacho viene grande. Igual que el pai grande, amor. Sí. Así que felicidades, mi amor, por la barriga y felicidades por este proyecto. ¿El hotel? Vamos a una pausa. En breve volvemos con las cosas más picantes de la entrevista de Mami Yoran a la pista. Suena el campano. Y quiero mi intercambio.